En Cochabamba todo está listo para que tres municipios lleven al referéndum sus cartas orgánicas este próximo 9 de julio. La gobernación ya ha declarado el auto de buen gobierno. A dos días de realizarse el referéndum autonómico para las cartas orgánicas de Sicaya, Puerto Villarruel y Chinaota, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, emitió un decreto departamental, mismo que dispone el auto de buen gobierno en estos municipios, a partir de las cero horas del viernes 7 de julio hasta las 24 horas del domingo 9 de julio. Se están estableciendo restricciones en este auto de buen gobierno, entre ellas están las prohibiciones de portar armas de fuego o cualquier tipo de armas, la prohibición del expendio y consumo de bebidas alcohólicas, también se está emitiendo la prohibición de la circulación de vehículos públicos como privados en estos tres municipios. El cumplimiento de estas normas estará bajo responsabilidad de la Unidad Operativa de Tránsito, el Ministerio Público y la Policía Nacional, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Existen sanciones que están previstas en nuestro marco normativo, ante el incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones. En cuanto al incumplimiento, se tienen las restricciones y están encargadas cada institución para su respectivo cumplimiento y la sanción. Con un presupuesto de más de un millón de bolivianos que demandará esta consulta democrática, se habilitaron aproximadamente 45 mil ciudadanos en los tres municipios, donde se desplegarán 1.284 jurados electorales en 30 recintos habilitados para realizar el sufragio respectivo.